Una y otra amenaza tratarán de arrebatar la paz en el mundo para desatar un nuevo orden mundial lleno de caos. Sin embargo, la Armada Regular será quien se encargue de evitar estas catástrofes, ya que por diversas razones es responsable de encargarse a ello. Distintas alianzas sumamente poderosas tratarán de tomar el control del mundo con fuerzas inimaginables. Un nuevo ejército forjado para destruir a la Armada Regular y crear un nuevo orden mundial, comandado por quien una vez formó parte de esa Armada, el general Donald Morden, cuyo deseo de venganza no muestra límites ni piedad alguna para sus enemigos. La diferencia de número es notoria, pero la guerra es la guerra, y esto es solo el comienzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!